Y quien diría fiel amor a la poesía Deambulando por mi mente mientras las calles vacías me decían El rap ya pasó de moda Mientras yo pensaba güey que esas mentes no te jodan Criado por el humo en las fronteras del asfalto Las letras en mi libreta eran mi mejor artefacto y era duro Aunque tampoco para tanto y me distraía con mis homies Soñando con lo más alto el frío de la noche Trapear con mis amigos lo que hace con mi mente es crear un equilibrio Y que me van a hablar de que sufro delirio Si los locos son ustedes en este mundo de vidrio A mi madre la mujer que me apoyó le daría lo mejor Algo más que puro amor Por la familia sin duda romano al fuego Y os darían todo lo que esté en sus manos para hacerlo I am ready for what has to happen And I am here tomorrow I go Y I will never forget it This little Glenn Alguien que va a progresar Y take it easy Solo el tiempo te lo va a dar No necesito que alguien más venga a juzgar mi vida Mis errores, mis heridas, mis éxitos despedidas Ellos no crean la ley de vida y no te dan la visa Y no necesito que alguien se venga a cagar de la risa De mis miedos soy el dueño de mis metas el primero Y de mis miedos soy veneno De mis sueños soy el dueño de mis metas el primero Y de mis miedos soy veneno Todo comenzó con batallas de free Donde nadie nos conocía y el público era el que competía Ganar era importante y no por el dinero Sino por llevarte el respeto de todos los negros Hace cinco canciones no conocía Me presenté en lugares que parecía policía En las batallas me esforcé hasta ganar todas Poco a poco fui avanzando sin miedo a la derrota Días que no tenía como regresar a casa Me subí a improvisar y bueno pues a ver que pasa La gente con sus manos al aire cortando el viento Y me sentía tan poderoso quemándolo a fuego lento Y con mis brudas la noche fría y sí Salíamos a la calle y queríamos echar un free Un simple pretexto para poder salir Echarnos un gallo rimar y claro que convivir El principio fue duro, las burlas caían No me tomaban en serio que éramos la porquería Al fin y al cabo esa música no la querían Y después de oírme otros como que se arrepentían Fuimos a casa a crear nuestro estudio Poníamos cajas de huevo de aquel desayuno Lo hicimos en el momento inoportuno Pues nadie pensaría que perderíamos a más de uno Todo empezó con la doble H escaleras Imaginándonos ya aportando nuestras playeras Queríamos poner en alto nuestra bandera Y soñábamos con que la gente nos reconociera De mis miedos soy el dueño De mis metas el primero y de mis miedos soy veneno De mis sueños soy el dueño De mis metas el primero y de mis miedos soy veneno